Hola, muy buenas tardes queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar solamente sobre la reconquista. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. La reconquista comenzó cuando las tropas españolas derrotan a Napoleón y Fernando VII recupera el trono. Es por eso que Fernando VII envía a sus tropas a América para poder volver a restablecerse como lo era antes. Pero se encontró con una América totalmente distinta. Una América que estaban estos criollos con esta identidad criolla en donde ellos no querían entregar el poder y simplemente querían tener una independencia. Entonces se inicia una etapa reaccionaria destinada a retomar el control sobre las colonias. Es por eso que en Chile comienza desde el sur hacia el norte. Aquí va a haber un personaje bien importante que va a ser Mariano Osorio. Él va a estar al mando de las tropas realistas y van a comenzar desde el sur hacia el norte por la reconquista española. Este periodo va a comenzar desde el desastre de Rancagua en 1814 hasta la batalla de Chacabuco en 1817 en donde se va a declarar ya la independencia definitiva y total de Chile. Ya duración y rasgo esencial, Fernando VII, rey de España. La restauración de los criollos una vez recuperado el poder se abolieron todas las obras y medidas dictadas por los criollos. En la clase anterior habíamos visto que las obras iban a ser el periódico Aurora de Chile, escrito por el fray Camilo, también los símbolos patrios creados por los hermanos Carreras, también una que otra institución colonial. Estas instituciones que habían formado los patriotas, como el primer congreso, donde se estaban haciendo las primeras leyes para una nueva constitución, todo esto se abolió. Es por eso que se restaura todo lo que estas instituciones coloniales, se reforman las campañas militares para terminar con los movimientos emancipadores. Porque recordemos que el desastre de Rancagua, sí, dio el inicio a la reconquista, pero quedaron muchos criollos con ganas de volver a seguir luchando por mantener lo que es la independencia de su país, que en este caso es Chile. Y es ahí en donde se realizaron persecuciones a los patriotas y confiscaron sus bienes. Aquí, por ejemplo, muchos se van a ir a Mendoza, se van a ir a Argentina, a prepararse para hacer un nuevo golpe. Y muchos van a ser desterrados, también otros van a morir, pero los que van a perdurar después de la patria nueva, ellos se van a ir exiliados, que va a ser Bernardo Higgins y los hermanos Carreras. Ahí vemos una imagen de lo que es el desastre Rancagua. Aquí es cuando ya la corona definitivamente. Esa viene siendo la corona de España y la bandera de España. Chiquillos, una cosa clara. Esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la reconquista española, decimos que todo esto viene siendo por parte de España. No es España en sí como nación, sino que nosotros pasamos a ser parte de la corona. No de los españoles, sino que de la corona. Por ejemplo, todo este proceso emancipatorio viene siendo algo privado. Es solo para la corona. Todo lo que ellos vayan sacando de América va a ser para la corona, no para España. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. También el final del periodo de reconquista. Los patriotas chilenos y argentinos, recordemos que los argentinos también estuvieron, fueron parte de la independencia de Chile, el ejército libertador de los Andes. ¿Ya? En febrero de 1817 se produjo la batalla de Chacabuco, lo que permitió a los patriotas recuperar Santiago. La batalla de Chacabuco va a ser bastante, va a ser una batalla bastante agresiva, agresiva porque por un momento igual los patriotas se vieron obligados a perder, pero aparece San Martín con apoyo y logra ganar lo que es esta batalla. ¿Ya? Manuel Rodríguez va a ser un personaje bien importante en la historia. Si ustedes quieren investigarlo más adelante, la actividad sería genial. ¿Ya? Manuel Rodríguez, él va a ser un personaje que va a ayudar en la batalla de Chacabuco y va a provocar que se provoque esta nueva parte, este nuevo periodo de la independencia llamada Patria Nueva. Y él va a estar por la resistencia criolla y él va a pedir ciegamente que las nuevas personas que estén al gobierno mantengan las raíces criollas y hagan una nueva nación, sin españoles. ¿Ya? Él era sumamente, él tenía un punto de vista sumamente patriótico. ¿Ya? Aquí vemos la batalla y aquí vemos cómo Manuel Rodríguez era un personaje que incluso él era capaz de disfrazarse, contar de pasar desapercibido frente a los militares realistas. ¿Ya? En la actividad investiga personajes que estuvieron en la reconquista y su implicancia en el periodo. Mínimo dos personajes. ¿Ya? Puede ser, chiquillo, uno de los personajes que ustedes han visto en la Patria Vieja o en la Patria Nueva, o en la reconquista. Ustedes vean. ¿Ya? Se los dejo a su criterio. Dos personajes investiguen su lugar de procedencia, dónde nació, su profesión, qué implicancia tuvo para la independencia de Chile y su legado. ¿Ya? En la guía. La guía va a ser de la, va a ser la segunda clase de esta semana en donde se van a hablar sobre las causas externas e internas. Aquí ustedes, esto lo hicimos en unas clases anteriores, entonces es cosa de que ustedes miren las clases hacia atrás y se van a dar cuenta, sobre todo en sus cuadernos si lo han escrito todo ahí. ¿Ya? Qué importante que escriban todo en el cuaderno. Ya, ahora va a haber una sopa de letras y si ustedes ven aquí estas letras, estas palabras, tienen que buscarle en esta sopa de letras que está en la guía. ¿Ya? Eso es todo, chiquillos. Les mando un beso, un abrazo, que estén bien, cuídense con su familia y espero verlos tan pronto que acabe esto. Un beso. 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 Gracias.